lunes 28 de agosto del año 2023 aquí comienza la primera edición de info 3 qué tal cómo están todos bienvenidos a esta nueva edición de info 3 en este lunes 28 de agosto de este año 2023 luego de lo que fue una fin de semana largo comenzamos el viernes con la transmisión en vivo del desfile cívico militar en conmemoración al 198 aniversario de la declaratoria de la independencia y después seguimos con la transmisión en vivo desde plaza valle de lo que fue el show de catherine vernes con la participación de sol muñoz de julieta de nico pacheco varios invitados para esta gran fiesta de este 25 de agosto y ayer culminamos las transmisiones con fútbol dos partidos tuvimos ayer con la producción de tamo y desde el estadio matías gonzález ya lunes lunes 28 un lunes soleado en este momento hay 15 grados de temperatura frío con cielo claro está en este momento el tiempo aquí en la capital departamental y más adelante vamos a saber qué pasará durante la tarde noche de este lunes es momento de comenzar a desarrollar con ustedes las noticias que tenemos comenzamos con el intendente pablo cara murillo ya que el viernes pasado como todos los 25 de agosto se realizó un nuevo desfile cívico militar perdón por los 198 años de la declaratoria de la independencia de nuestro país con más de 2.000 jinetes desplegándose en nuestra principal avenida después de los desfiles de carnaval el desfile del 25 de agosto es el que congrega más público en la principal avenida durante un mediodía y principio de tarde espectacular miles de artiguenses disfrutaron del principal desfile del día de la independencia la verdad que es única en el país estoy convencido participaron todas las fuerzas vivas instituciones privadas y públicas escolares liciales bueno toda la actividad educativa y bueno ahora cerrando el desfile más de 2.000 caballos este lo cual artigas continúa manteniendo la tradición de la patria como te llamas valentín cuánto desfilas un año sí cómo te llamas juan y esa cuántos años tiene 9 y esa tiene 5 tiene 5 tiene 5 es tu hermana es mi prima y cuánto desfile hace 3 años por ahí cómo te llamas caballo rosillo vamos arriba disfrutar sí un desfile que congrega mucho más público inclusivo que hasta el carnaval siempre lo digo el 25 de agosto es un desfile espectacular y hoy no fue la excepción cómo te llamas luana cuánto desfilas hace como 6 años desde que te gusta desfilar me encanta no sé es una para mí los 25 son sagrados cómo te llamas marcia hace cuánto desfilas hace años no desfilaba pero volví hoy esto porque se desfila en artigas un 25 de agosto y de caballo porque se considera una fecha importante disfrutando con la más chiquita sí la verdad que sí bueno un año más disfrutando con ella este desde chiquita ya enseñar el caballo cómo se llama sofía sausa el cierre de esta fiesta especial para los artiguenses estuvo a cargo de catherine bernes que cantó en la principal plaza de forma gratuita como veíamos allí la cantautora catherine bernes brindó un magnífico show en plaza valle siendo el broche de oro del desfile cívico militar el pasado 25 de agosto presentando el lanzamiento de su tercer álbum en la gira denominada refugio tour estoy muy contenta porque artigas no es un destino que venimos frecuentemente entonces cada vez que venimos lo disfrutamos un montón el público siempre nos espera con un cariño tremendo acá y con mucho agradecimiento de ambas partes es como recíproco así que feliz de estar en este evento en esta plaza presenciando todos los caballos del desfile de todo el toda la ciudad de artigas pudiendo saber que también en breves arrancamos con el espectáculo y que vamos a poder presentar este refugio tú que estamos haciendo por todo el uruguay y que lleguemos artigas de esta manera me parece divino y estoy muy satisfecha vos que sos este gauchesca imaginate 2500 ejemplares ahí no esté más de 2500 en la avenida es una locura ahí que te juro que yo me moría de ganas de hacer este desfile también me subieron algún caballo pero bueno por solamente por los tiempos no me dio pero ya en algún momento me voy a sumar a esos 2500 bueno contanos este cómo viene todo nuevo nuevo tour este nuevas canciones nuevos trabajos este cómo viene la vida de esta cantautora nacional uruguaya bueno te cuento que ahora estamos en una gira que se llama refugio tour estamos girando por todos los teatros del uruguay 25 teatros en total ya estamos llegando al final de toda esta gira arrancamos en junio esto se extiende hasta septiembre y bueno ya como te digo estamos en las finales de los finales artigas es parte de estos últimos destinos también y estamos presentando el nuevo álbum haciendo los clásicos que siempre nos han acompañado también haciendo canciones con distintos artistas invitados sorpresa que tenemos en el día de hoy vamos a tener muchos invitados así que y todos locatarios así que va a ser muy emocionante y bueno en eso estamos por este momento haciendo mucha música presentándonos por todos los teatros del uruguay encontrándonos más de cerquita con la gente y disfrutando este mundo Viste que muchas de las canciones tuyas se van transformando en himno no? himno para las escuelas para los colegios para los para los coros para las orquestas bueno para los que están empezando bueno qué se siente con todo eso Katherine ahí es divino es divino lo que está sucediendo como decís o sea por ejemplo en el día de hoy y ayer también viste que por lo general las escuelitas hacen muchos actos y y vos sabés que me impresiona cómo usan mis canciones sea para bailar sea para interpretar ellos cantando en todas las escuelas los liceos están utilizando las canciones como decís en algunos lugares que ya lo toman como himno como es sangre charrúa nacido un río vamos vamos son canciones que que me siguen sorprendiendo de 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 el alcance que han tenido y la importancia que le han que han tomado gracias a la gente el alcalde de abartaza brum se hizo presente en las actividades del pasado viernes en plaza valle y también en avenida lecuadera aprovechando la ocasión hizo referencia a las obras que se llevan adelante en dicha localidad de la zona oeste de nuestro departamento realmente cumpliendo con las instituciones y y todas las autoridades departamentales como lo venimos haciendo hace bastante tiempo de nuclearnos determinada fecha patria en en una localidad hoy le tocó a la capital departamental ya que estamos haciendo actos de presencia y acompañando como este tema las obras allá por municipio de bruno bien nosotros venimos trabajando bien este tratando de cumplir con el plan operativo anual 2023 y haciendo bastante calle de bituminoso y ya hemos conversado para bituminizar cinco kilómetros de baltas a runa al balneario yacuy que es un lugar de 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 la ser de nuestra población y bueno lo vamos a hacer en los próximos días ¿Va a culminar la obra del espacio joven? Estamos a poco de terminar digo este estamos dando los últimos retoques en el tema iluminación revoque esa cosa y ya va a quedar pronta para el disfrute de nuestra población ¿Qué va a consistir este espacio acá? Y tiene fogones, escenario, anfiteatro, baños, todo completo, servicios higiénicos con agua potable, con iluminación va a ser un lugar muy lindo y cerca del pueblo, está a un kilómetro de Brun o sea que va a ser muy disfrutable ¿Cómo está hoy por hoy el tema trabajo en Brun? ¿Hay desempleo? ¿Hay trabajo? ¿Cómo está? Baltas a runa se caracteriza por ser una población donde no abundan las fuentes laborales pero digo somos exportadores de mano de obra calificada digo nuestros jóvenes se especializan en el trabajo de la esquila y hay contingentes que salen a esquilar a los distintos países Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, España digo salen bastante contingentes de personas y es muy reconocida la mano de obra y después digo las oportunidades que ha dado el gobierno a través del programa acceso de Mides y oportunidad laboral del gobierno nacional han de alguna forma facilitado que las familias tengan un ingreso mensual Con respecto a como político que el departamento de Artigas tiene 15.000 artiguenses trabajando en negro ¿Cómo lo ve como político? Y yo creo que es de orden que se pueda llegar a una solución de blanquear esa situación porque el tema no es el hoy el tema es el mañana cuando la gente llega al ocaso de su vida y se encuentra con una triste realidad que no han aportado para retirarse tranquilamente y como corresponde ¿Hay muchas personas en situación de calle allá en Brun? No, nosotros no tenemos, nosotros el año pasado habíamos hecho un albergue para eventualidades por los días fríos y no fue utilizado, este año ni lo hicimos digo en realidad nosotros ya tenemos un segundo periodo de gobierno en el primer periodo nos dedicamos mucho a la obra social digo, se solucionó todo el tema del rancherí o el tema, este, basta recorrer Brun y no hay rancho o sea que nosotros hicimos un trabajo que hoy rinde sus frutos digo, no tenemos ese problema de esta situación de calle Conocemos ahora en esta edición de lunes la cotización de la moneda Presenta Banco República Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard tenés pre-venta exclusiva y 20% en entradas para ver a Uruguay ¡Pedila ahora! Vamos a comenzar la cotización con el dólar a la compra 36.55 a la venta 38.75 El euro a la compra 38.55 a la venta 43.08 El regalo a la compra 6.95 a la venta 8.65 El peso argentino a la compra 0.03 y a la venta 0.25 Cerramos esta cotización con el dólar frente al real 4.89 Presentó Banco República Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard tenés pre-venta exclusiva y 20% en entradas para ver a Uruguay ¡Pedila ahora! Pausa y ya seguimos